Con un trocito del alma Primavera Deja que el viento nos lleve junto a la marea Donde se ocultan los versos en que me condenan Quiero ser las maravillas que hay en tu cara Quiero ser la mar y el cielo que te acompaña Quiero ser cada recuerdo de tu mañana Lluvia y sed en gotas de agua usada Cuando tus manos me rocen llenados de poemas Y brilla el cielo en la noche de la luna llena Piensa que beso tus labios junto a la estrella Donde se quedan el tiempo y el son de mis letras Quiero ser las maravillas que hay en tu cara Quiero ser la mar y el cielo que te acompaña Quiero ser cada recuerdo de tu mañana Lluvia y sed en gotas de agua usada Con un trocito del alma la vida se entrega Llevando solo recuerdo de su primavera Con un trocito del alma la vida se entrega Llevando solo recuerdo de su primavera Quiero ser cada recuerdo de tu mañana Lluvia y sed en gotas de agua usada Quiero ser Lluvia y sed en gotas de agua usada Quiero ser cada recuerdo de tu mañana